Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia para dar explicaciones, para explicar el aumento de la siniestralidad en nuestras carreteras y para esas 15 medidas que ha presentado. Y es verdad que España sigue estando entre los países más seguros en lo que se refiere a seguridad vial. Pero también es cierto que, igual que se baja o que se sube ese ranking de los más seguros, se puede bajar, siempre si no se hacen las cosas bien. Es decir, hay que poner medidas y hay que trabajar mucho en ello. Todo depende, como digo, de según lo que se haga. Y los datos nos están reflejando, nos están diciendo que no se están haciendo las cosas bien, que el Gobierno no está haciendo los deberes. Mire, usted ha traído 15 propuestas, y yo le voy a recordar, 15 propuestas de seguridad en materia de seguridad vial que llevaba el Partido Popular en el año 2004 en su programa electoral y que no se han cumplido. Y algunas ya las nombra que usted hoy. Una era incrementar el número de efectivos de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil con 4.000 nuevos agentes. Incumplida. Crear una escala de funcionarios técnicos de tráfico que tendrá encomendada la labor de examinar a los nuevos conductores y a la investigación de accidentes. Incumplida. Fortalecer la colaboración de las empresas para potenciar la formación continua de sus conductores profesionales. Incumplida. Promover la inclusión de la seguridad vial en los planes de estudio, que además es una de las más importantes. Incumplida. Aprobar un plan de gestión de los puntos de especial riesgo. Puntos negros. Incumplida. Incumplida. Implantar un plan nacional de auditoría de seguridad en las carreteras. Incumplida. Introducir incentivos fiscales a la adquisición de vehículos con velocidad limitada. Incumplida. Es decir, hay muchas de las medidas que usted ha presentado hoy, que la traía usted, o usted, su partido político en el año 2004 y que todavía hoy no se han cumplido. Mire, le voy a dar unos datos muy importantes, muy ilustrativos, para saber por dónde va el problema. Lo que entendemos nosotros que necesitamos para ir, para mejorar, para acabar con esta siniestralidad o para evitar que sigamos subiendo en esta siniestralidad de nuestras carreteras. En el año 70, el parque móvil en España era de 4.300.000 vehículos. La plantilla de la Guardia Civil, de 7.000 agentes. En el año 80, la Guardia Civil seguía con 7.000 agentes y el parque móvil había subido ya a 15 millones. En el año 2017, la Guardia Civil aumentó un poco, 10.000 agentes, y el parque móvil ha subido a 31 millones. Es evidente que la progresión del parque vehículo, censo de conductores y agentes de tráfico no avanza con la misma rapidez y, por tanto, eso crea un desequilibrio en las labores de vigilancia, de prevención y de auxilio, que es la labor que tienen los agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Aunque la Administración sigue, de alguna manera, mintiendo esa manipulación, anunciando en los medios de comunicación al inicio de cada operación, la operación salida, la presencia de más de 10.000 agentes de la Guardia Civil en nuestras carreteras, pues esto no es cierto. No es cierto porque solamente en periodos de vacaciones el 33% de la plantilla de la Guardia Civil está también disfrutando de sus vacaciones. Por tanto, si a esos 10.000 le quitamos el 33%, no es cierto. Pero, además, quiero, además, por encima de la mesa y recordar un dato muy alarmante, que es el índice de accidentes en la plantilla de la Guardia Civil de Tráfico. En este momento ahí, cada año se producen más de 500 accidentes de agentes, de compañeros de la Guardia Civil de Tráfico. En este momento hay unos 1.000 guardias civiles de baja, no todos por accidentes de tráfico, lógicamente, pero quiero decir que esos son datos que van reduciendo el hecho que haya guardias civiles en nuestras carreteras. De hecho, en cualquier turno de la operación en salida no hay más de 2.500 guardias civiles en nuestras carreteras. Claro, esos 2.500 para vigilar 180.000 kilómetros, pues lógicamente se queda bastante corto. Mire, en el año 80 había 0,69 agentes de tráfico por cada 1.000 vehículos, perdón. Y en el año 2016 hay 0,31, es decir, menos de la mitad de la presencia de guardias civiles en nuestras carreteras. Y eso es importante, ¿no? En el año 95 se aprueba el plan elaborado por la propia Dirección General de la Guardia Civil de Tráfico. Y establece como objetivo que la agrupación de tráfico alcance una plantilla operativa de 14.000 agentes, que todavía ni de lejos hemos llegado a esa plantilla, ¿no? A la falta de agentes en la agrupación de tráfico, una unidad de la Guardia Civil que en estos momentos sufre, además, la penosidad que conlleva su trabajo, haga lluvia, haga calor, siempre están al pie de la carretera, pues se implantó, el Partido Socialista, además, el RAI. El RAI es el resumen de actividad individual de los agentes de la Guardia Civil. Eso se hace, por decirlo rápido porque tengo poco tiempo, una baremación del trabajo que hacen los guardias civiles y que por un auxilio en la carretera se le concede 0,10 puntos y, en cambio, por denunciar la ley de transporte, que son las denuncias más cuantiosas, se le concede cuatro puntos. Por lo tanto, ¿qué se está haciendo? Bueno, pues lo que se está haciendo es premiar a quien denuncia y castigar a quien menos denuncia y a quien más auxilia en nuestras carreteras. Esa es la política de la represión al conductor, del castigo, de la denuncia, la que usted decía que no era así, pero es así. Además, aquí están los datos de este gráfico que lo ha hecho la Secretaría Jurídica de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, donde se refleja muy claramente, mire dónde están las denuncias y mire dónde están los auxilios en carretera. ¿Qué prima? La denuncia. Menos agente, menos por patrulla. Aquí están, si los datos de mal lo han hecho una asociación de profesionales del ramo que están en la Guardia Civil de Tráfico. Y esa herencia heredada también en parte del Partido Socialista, ustedes la han asumido como propia. Y esto hace que esa política del RAI, en la que, además, estamos hablando de dinero, las nóminas de los Guardias Civiles, se premia con 100, mínimo de 150 euros. Voy acabando, señor presidente. La productividad hace que haya una gran desmotivación dentro de la Guardia Civil de Tráfico. Si a eso le sumamos la falta de mantenimiento en las carreteras, que tenemos un parque móvil de los más antiguos de Europa, si sumamos que prácticamente se han acabado con las campañas de concienciación, se ha reducido mucho el presupuesto en campañas de concienciación, la falta de mantenimiento, sobre todo en las vías secundarias, que es donde se producen el 80% de los accidentes, pues, lógicamente, estamos analizando y viendo que la política hoy por hoy es más enfocada a denunciar, a recaudar, a convertir a los Guardias Civiles de Tráfico en meros recaudadores. Como ejemplo, cada un minuto se producen seis denuncias solamente por el tema de los radares. Por tanto, puntos negros, toda esa política es la que tenemos que intentar ir revisando y mejorar para que, al final, los Guardias Civiles hagan el trabajo que le tiene encomendada la Constitución. Es decir, también de auxiliar, de velar, de vigilar, de potenciar, pues, efectivamente, de que no se produzcan esos accidentes con el trabajo que realizan cada día. No me das tiempo, mucho más tiempo para decir varias cosas que tenía que comentar, pero, bueno, con eso yo creo que más o menos nos podemos ir para ir trabajando.